bienvenidos al curso online de par design hoy vamos a resolver la pieza que tienen en la pantalla es una placa de sujeción entonces vemos que se trata de una pieza bastante complicada pero lo que hay que hacer en este tipo de piezas es separarlo en figuras o en partes sencillas entonces vemos que tiene tres cilindros y vamos a empezar dibujando los cilindros principalmente por uno de ellos y luego vamos dibujando lo que son las pues por separando la en partes entonces vamos a empezar dibujando el cilindro que tiene un chavetero el que está más arriba del todo y que luego lo vamos a dibujar la la placa de espesor 6 milímetros que tienen un rebaje y una especie de ranura en forma de arco entonces vamos a empezar por ahí entonces lo primero que vamos a hacer es otra cosa importante es que situemos nuestro sistema de referencia adecuadamente sobre todo en piezas ya más complicadas es importante situarlo bien y sobre todo diseñar la pieza ya desde el principio teniendo en cuenta dónde va a estar nuestro sistema de referencia en nuestro caso yo creo que una buena posición para el sistema de referencia es en el eje de revolución del cilindro de este cilindro que estamos hablando en ese eje y el origen va a estar en el plan en la base inferior el origen lo vamos a poner en la base inferior porque si vemos tanto ese cilindro como el de la derecha tienen la base inferior al mismo nivel entonces nuestro nuestras coordenadas va a estar ahí justo en el eje de evolución y el punto va a estar en la base inferior entonces vamos a empezar creando un croquis un croquis posicionado lo vamos a crear en el geometrical set croquis y creamos un croquis posicionado aquí le vamos a poner el eje x y nuestro origen así de esta manera no entonces aquí vamos a empezar dibujando lo que es el cilindro de radio 20 o lo que es lo mismo de diámetro 40 ahí lo tenemos y ahora tenemos el orificio o el taladro con un chavetero entonces lo dibujamos de esta manera este tiene diámetro 24 y ahora vamos a hacer el chavetero que lo podemos hacer con un perfil ahora aquí tenemos que bueno vamos a acotar lo primero no tiene cuatro de anchura es simétrico para poner la simetría podríamos poner una cota de dos o con una fórmula que ya lo hemos visto en otros capítulos o también podemos hacer con la restricción de simetría entonces seleccionamos esta línea esta y luego el eje respecto del cual queremos que sea simétrico una vez que ya tenemos los tres seleccionados por ese orden primero las dos líneas que queremos que sean simétricas y por último el eje simetría le damos a restricción y le damos a simetría y ya nos aplica que sea simétrico ahora esta cota que va a ser de un milímetro y ya lo tenemos acotado para que no nos de error necesitamos que los perfiles sean cerrados pero también que no hagan intersección si vemos aquí tenemos un perfil cerrado y otro al círculo y luego este pero hacen intersección eso da error entonces aquí tenemos que hacer un hueco tenemos que usar la orden trim quick trim y le hacemos el hueco de manera que ya solo tenemos un perfil cerrado que es nuestro orificio ahora ya podemos hacer la extrusión vamos a salir de nuestro sketch y podemos extruir que lo vamos a extruir la longitud que es de 20 milímetros entonces para ello nos vamos al sólido defining work object y le damos extrusión y le vamos a dar 20 lo vamos a hacer por plano porque es más correcto entonces vamos en referencias vamos a crear un plano a offset del x y que esté a 20 y ahora ya si nos venimos aquí y hacemos el pad aquí le ponemos hasta el plano esto lo que hace es hacerlo pues más paramétrico es una buena práctica y seleccionamos nuestro sketch le damos preview y ahí lo tenemos entonces ya tenemos la primera parte ahora lo que vamos a hacer es dibujar el croquis para extruir 6 milímetros la placa que vemos aquí esta placa plana que tiene un rebaje y que tiene como una especie de ranura alargada en forma de arco entonces para eso nos vamos a situar también en croquis y vamos a hacer un sketch posicionado vamos a hacer un sketch posicionado en el x y igualmente con el mismo origen ahí lo tenemos ok no entonces ahora vamos a dibujar esta esta figura con perfil si ven aquí necesitamos que esta figura parta de este círculo del círculo exterior de nuestro cilindro y va a ser tangente pero no lo tenemos en nuestro croquis si ven aquí no lo podemos agarrar en estos casos lo que necesitamos es proyectarlo entonces tenemos que proyectar lo que es el sketch aquí vamos a tener un problema si proyectamos este sketch le damos proyección nos da un aviso porque se trata de dos de dos perfiles entonces digamos que al ser dos perfiles en uno no lo fija y queda en blanco o sea no queda amarillo eso quiere decir que no está fijo se puede mover entonces no es correcto no nos sirve de referencia entonces vamos a ver vamos a ver